Hoy tenemos con nosotros a un fan de Yo Soy Yo Nima. Se llama Anchón Elizegui, es de Amoroto y sobre todo, es del PNV. No, Maite, no soy del PNV. ¿Cómo que no? Aquí pone... Soy del PNV de toda la vida, ¿eh? Es lo mismo, pero no es igual. Ah, claro, claro. Bueno, tú has venido aquí para denunciar una estafa, ¿no es así? Más o menos. Y prevenir a la ciudadanía. Nada, que el otro día tuve que salir del pueblo por primera vez para hacer unos papeles. Y al llegar a Bilbao vi un cartel que ponía Vota PSO o algo así. Vota PSOE. Eso. Y le pregunté a un guardia a ver qué era eso del PSOE. Y me dijo que era un partido político. O si hubiera más de uno. ¿Quién está detrás de esta broma? ¿Pero por qué dices que es una broma? No me digas que tú hasta ahora solo conocías... El partido, Maite, el único que hay. A ver si te has creído tú que hay más. Ya son ganas de liar a la gente. Ya, ya, pero una pregunta. ¿No te da que pensar el hecho de que haya elecciones de vez en cuando? Porque en tu pueblo se votará, ¿no? ¿A la fiesta de la urna, dices? Un día muy bonito, sí. Cada cuatro años nos juntamos todo el pueblo. Hay piperrada, hay baile. Y metemos un papel donde pone PNV en una urna. Allí es tradición. Pero al ir a votar, ¿no tenéis para elegir otras papeletas de otros partidos? ¿Otras papeletas? Ah, ¿te refieres a los papeles que llegan al buzón? Esos son para dar lumbre a la sardinada. En el pueblo lo que no pone PNV no se lee. Así somos los del PNV, de toda la vida. Oye, Anchón, ¿y no has pensado que puede haber gente que se aburra solo con un partido para toda la vida? ¿Aburrir? No sabes lo que dices. ¿Qué si Josu Young? ¿Qué si Eguibar? ¿Qué si Arsayu se va pero no se va? Eso es un mundo, Maite. Como para que encima nos vengan con historias de otros partidos. Porque todo eso es mentira, ¿no, Maite? Bueno, sí, sí, claro. Entonces no me asustes, que tengo al pueblo en vilo. A ver si va a haber varios partidos y la liamos. ¿Qué democracia es esa? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Mujeres en los gobiernos? Bueno. Esto se nos acaba el tiempo, Anchón. Venga, de vuelta para Moroto. Sabía yo que no podía ser verdad. Estamos todos tan contentos siendo el PNV. De toda la vida, Anchón, que lo tuyo es de toda la vida.